Hola, ¿se oye bien? Bueno, lo primero de todo, disculparme porque me he levantado hoy con una afonía que no corresponde a lo que me toca hacer, pero bueno, voy a intentar que se me entienda. Bueno, en mayo se puso en contacto conmigo Arturo para invitarme a dar una conferencia, una charla de una experiencia que vivimos haciendo la obra del Instituto Azarquiel. Yo le dije que sí, sin tener ni idea de dónde me estaba metiendo, por el nivel de los ponentes que me he enterado luego, lógicamente. Y, no sé, no me dio más pistas. Somos un grupo de amigos y es la segunda jornada, yo cuenta conmigo, pero si lo sé no vengo. Pero bueno, creo que va a ser interesante, espero estar a la altura y desde luego espero que lo que os voy a contar, que son dos charlas, pues resulten de vuestro interés, porque nos vamos a meter de lleno en intervenciones arquitectónicas sobre el legado sefarad. Y empezamos con la intervención que se hizo en el Instituto Azarquiel. En el año 2007, la delegación, entonces se llamaba Delegación Provincial de Educación y Ciencia, no se adjudica la ampliación del Instituto Azarquiel en Toledo. Voy a poneros un plano para los que no estéis habituados y no conozcáis el Toledo. Este es el casco, como veréis, en el punto rojo está situado el Instituto Azarquiel. La distancia aproximada desde la puerta bisagra al Instituto son unos 800 metros en línea recta, ¿vale? Está fuera de lo que era el casco amurallado de la ciudad. El Instituto, este es el recinto del Instituto, lo que está en mancha naranja es las edificaciones existentes. El Instituto Azarquiel había sufrido ya varias ampliaciones. Aquí abajo, voy a coger el puntero, esto que te veis aquí es el pabellón que era exento. Se habían hecho una serie de ampliaciones y el único espacio que teníamos disponible para la ampliación es este que veis aquí marcado con el rayado verde. La ampliación era una cosa muy sencilla. Eran seis aulas con seis departamentos, pero una de las condiciones del proyecto era que teníamos que conectar interiormente el pabellón que hasta ese momento era exento. Y entonces los chicos tenían que salir por fuera, salir por el patio, lloviera o hiciera calor, asistir a las clases que se daban en el gimnasio y volver por fuera al instituto. Entonces una de las condiciones que nos plantean es que en la ampliación tenemos que conectar el edificio con el pabellón. La zona de actuación es esta que veis en la foto, esta es la calle del campo. La calle del campo tiene esa pendiente que veis ahí, una serie de terrazas por dentro, ajardinadas, daban a la zona de las aulas orientadas al sur que habéis visto antes en el plano. Bueno, ahí lo que había eran unos jardines, como veis en esta foto, en la siguiente, había unos jardines escalonados. En tiempos las aulas tenían una salida, no sé si lo veis aquí, tenían una salida directa a estos jardines. Yo entiendo que por control de los chavales se cerró aquello. Bueno, tenía las ventanas dando al jardín, pero sin acceso directo. Había una serie de árbolado y mucha vegetación. Y esta era la zona donde íbamos a intervenir. Nos facilita la delegación un estudio geotécnico. Y el estudio geotécnico nos daba la existencia, una cota variable entre 50 y un metro y pico, de unas arcillas muy duras que hay en la zona esta de Toledo, que aquí los que trabajamos en él, lo llamamos Alcaen. Es una arcilla muy dura y garantiza un buen sistema de apoyo para futura edificación. Entre los jardincitos que veíamos, el estudio geotécnico, nada hacía presagiar el lío que se montó. Total, que se aprueba el proyecto por parte de la delegación. Esta es un poco otra fotografía de los jardines. El plano de la intervención que hicimos es este que veis. Las aulas nuevas se disponían justo en fachada, donde habéis visto la fotografía esta del vallado. Estas eran las aulas existentes, los jardincitos. Y con un sistema de escalera conseguimos bajar y conectar el pabellón por este punto. En alza o en fachada, esta es la situación. Había como un metro y pico de desnivel en la punta esta de aquí. Y como un 80, veis, este es el perfil del pabellón. Y nosotros teníamos que excavar para conectar con una escalera interior que iba por aquí, el pabellón con el edificio. Se inician los trabajos de excavación, control arqueológico del equipo de Arturo. Y, bueno, pues, de momento se retiran los árboles, se retira la capa vegetal, los jardincitos. Y no íbamos mal, ¿no? Íbamos bien. Veis un poco la zona de actuación. Pero, en un momento, bueno, se hizo una cata, veis esa cata grande. Bueno, íbamos bien, Arturo. Pero, en un momento dado, empiezan a aparecer una serie de alineaciones o hiladas de ladrillo. Por la orientación, la disposición y demás, aquello apuntaba a un cementerio. Se paraliza, lógicamente, la actuación ya de la máquina excavadora, porque lo único que podía hacer era destrozar por peso lo que se llaman lucillos. Y se inicia ya lo que es excavación manual. Siempre bajo el estricto control del equipo de una compañera tuya, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pero luego ampliamos aún. Y luego vino más gente. Entonces, este era el aspecto que íbamos descubriendo. Otra foto más significativa es esta de aquí. Bueno, hay que, para poneros en contexto, cuando nosotros estamos haciendo esta excavación, no se tenía claramente localizado la ubicación del cementerio judío. Se sabía por unos estudios que había, de principios del siglo, de Amador de los Ríos, hablaba de la existencia posible, pero ni se tenía delimitado, ni se sabía con certeza dónde estaba ubicado el famoso cementerio judío del que habló en su momento Amador de los Ríos. Por otro lado, habían aparecido restos romanos, en la zona del circo romano y toda la avenida de la Reconquista. Se tenía constancia de enterramientos musulmanes, todo en un punto muy próximo a donde nosotros estamos interviniendo. Esta foto que pongo que está en un trabajo de Arturo, esas cubriciones de los enterramientos que están hechas con ladrillo, son como bovedillas, bovedas de ladrillo. Tenéis en el circo romano, esta foto que traigo aquí, que insisto, es de Arturo, exactamente lo mismo aparecía en el circo romano. Entonces, bueno, era un cementerio y había que ponerle el apellido. Se descubrieron la mayoría de las bovedillas y, bueno, pues íbamos encontrando los restos óseos de las personas que allí fueron enterradas. Aparecían algunas muy deterioradas, se había hundido en algunos casos la cubrición, estaban, como veis, muy rellenas de tierra y, en ese momento, pues se habilita una partida presupuestaria y se contrata a un equipo de antropólogos que viene de Madrid. No me acuerdo cuántos eran, muchos. No, no, muchos. El resto eran arqueólogos. Ah, bueno, bueno, había arqueólogos, antropólogos. Allí montamos un número. Bueno, una vez que iban limpiando, pues el resultado iba siendo este que veis aquí. Insisto, no había que poner apellido, no se sabía. Los chicos trabajando como buenamente podían, era muy complicado, porque algunas eran muy profundas. aparecieron curiosas tumbas de niños pequeños, tumbas, se ve que dependiendo del poder adquisitivo, del futuro habitante de él, pues las había más complejas, había que simplemente tenían tapa de ladrillo, había con bovedilla, había, como veis, esta de aquí, esta de aquí que estaba todo ahí aforrado de ladrillo, o sea, se ve que dependiendo del poder adquisitivo, se optaba por uno u otro sistema. Esta foto que os pongo, en la que podéis ver aquí Arturo, este que está aquí, este Arturo, este soy yo, y esta es un poco la fotografía de lo que íbamos encontrando. En un momento dado, no se podía trabajar a esa profundidad, era incómodo, nos pilló una época de calor, además los chicos pasaron la decaína allí, que se empezó, una vez que se habían limpiado bien los restos, se procedió a sacarlos fuera y poder documentar e investigar con cierta garantía y con mayor, porque aquí era imposible, pero os cuento que había alguno. ¿En qué tablas había? ¿Me quedan? ¿Me pastillé? Estrés. Bueno, daros cuenta, nosotros estamos en el escaparate del instituto, o sea, las audas, los chavales no están mirando continuamente porque las audas estaban aquí, y este era el aspecto del cementerio. ¿Me acaban de tener un cementerio? Me temo que sí. ¿No puede ser? Te puedo dejar diez mías, pero para este. No, para todos. No, no me da tiempo. Estando en esta situación, bueno, pues, un miembro del equipo del instituto, que tenía relación con el mundo judío, lanza la bomba de que esto es un cementerio judío. Eso se complica porque hubo una rueda de prensa y el delegado en su momento se le escapó decir que era un cementerio judío. Arturo no había dicho todavía nada. Estábamos investigando. Pero salta a la luz aquello. Aquello es una bomba. Aquello es una bomba, trasciende fronteras y llegamos al New York Times de Nueva York que publica un artículo que he traducido. Es este que veis ahí. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Si me dejas quince minutos. Yo no tengo la culpa. Voy a leer el artículo que aparece en mayo de 2009. Dice, Tumbas profanadas, dice un grupo judío. Un grupo de líderes judíos ortodoxos de Nueva York ha pedido a España que detenga lo que dicen desde la excavación de un antiguo cementerio judío en Toledo, en el centro de España. El rabino David Niedermann, presidente de las Organizaciones Judías Unidas de Williamsburg y uno de los que lideran la campaña, dijo que el cementerio se encontraba debajo y junto a una escuela construida en Toledo en la década de 1970. Los constructores que desenterraron tumbas judías durante la construcción original ahora estaban excavando otras nuevas para ampliar la escuela, dijo. El rabino Niedermann dijo que la exhumación de tumbas, que en gran medida está prohibida en el judaísmo, añade una nueva violación a una dolorosa historia para los judíos en España. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el gobierno regional de Toledo había llegado a un acuerdo con representantes judíos locales para volver a enterrar los restos. En este punto conviene decir, pero ya no sé si voy a poder decirlo, Arturo, que en el julio de 2007 se había elaborado un protocolo como consecuencia de la aparición de otros restos del cementerio judío entre la Federación de Comunidades Judías de España y la Dirección General de Asuntos Religios del Ministerio de Justicia. Y entre otras cosas, voy a cortar, dice que los restos individualizados podrán ser reenterrados bajo la dirección de un rabino autorizado por la Federación. Si el ayuntamiento competente quisiera que los restos reposasen en el mismo terreno, el rabino autorizado procederá a la consagración del lugar como cementerio judío. En caso contrario, los restos serán trasladados bajo vigilancia rabínica a un cementerio judío próximo para volver a ser reenterrados. O, tercera opción, la autoridad local podrá considerar la opción de sumar al espacio donde han aparecido los restos una parcela adyacente sin enterramientos previos, pero dentro del recinto vallado para ulterior entierro de judíos residentes en ciudades cercanas y o reenterramiento de restos de necrópolis judías. Estando en este lío, un lunes por la mañana recibo la llamada del arquitecto jefe de servicio de la delegación de Toledo, de la educación de Toledo. Y me dice que está viniendo un arquitecto israelí que le han notificado que viene, que estaba muy interesado en ver lo que se estaba haciendo porque venía con propuestas técnicas para edificar, él había hecho obras de este tipo y venía a plantear soluciones. Yo le digo que sí, que allí que voy. Mi sorpresa es que llego al instituto y por lo menos estamos allí 16 personas que nos habían citado en esa mañana, yo digo esto solo pasa en España, o sea, te llaman y en media hora ayer estamos 16 personas para atender a uno que venía de Israel a contarnos qué había que hacer. Bien, nos sientan en una mesa y el hombre empieza a preguntar uno a uno quién eres, cómo te llamas, cuántos años llevas en esto, qué relación tienes con todo esto y apuntaba en una libreta. Ya llegó un momento que paramos los pies y dijimos no, esto no es así, quién eres tú, qué haces aquí y para qué has venido. Bueno, el hombre sí se disculpó, perdonad, yo soy no sé quién, nos enseñó una serie de fotografías de actuaciones que había hecho sobre cementerios, muy tal, y dice que ha estado viendo nuestro, lo que habéis visto antes y que tiene soluciones técnicas para resolver el problema. La solución técnica pasaba por que teníamos que dejar cuatro metros de altura libre entre la tumba más elevada y la cota inferior del portal. Eso no había ningún problema porque con un sistema de cerchas triangulares y grandes vigas él lo resolvió. Dicimos que es un campeón. digo, a ver, hay un problema o dos. Primero, si nosotros levantamos cuatro metros respecto a la cota más alta de la tumba que había aparecido y hacíamos lo que él quería en la punta del pabellón nos íbamos a no sé cuánto. Con lo cual, ya esa conexión que tal un diablo. Eso por un lado y por otro lado teníamos un tema de altura de normativa. Digo, vamos a hacer un palacito ahí arriba para que él liberara aquello. Entonces, tenía mucha gracia porque el hombre decíamos que eso no podía ser. Entonces, cogía el teléfono y llamaba a Londres a no sé qué contacto si te acuerdas de acuerdo. Y se ponía a hablar allí y tal. Colgaba. Bueno, que me dicen que dos metros en vez de cuatro, dos. Y le decíamos es que a ver, ¿qué minutos? Me estás estresando de una manera. Oye, que en vez de cuatro, dos. Le decíamos cuatro, no, 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 llamaba. Me dicen que uno. Y ya, bueno, le digo, oye, vamos a ver, esto no es un ascensor, esto es un edificio que tiene que estar donde está proyectado. Entonces, como teníamos el protocolo y tal, pues al hombre le dijimos que la idea era reenterrar los restos de acuerdo a lo que teóricamente con lo que estamos trabajando. Todavía no teníamos certeza, todavía no sabíamos si era un enterramiento judío, ¿eh? Pero ya el día estaba organizado. El hombre cogió su libreta y no volvimos a saber nada más de él. Posteriormente hubo otra reunión con, bueno, alguien que vino de Madrid no tan exigente y ahí sí que entraron un poco en razón en el sentido de que permitían, no sé qué le pasa al ratón, permitían el reenterramiento de los restos encontrados. Bueno, tengo que decir que la información que nos facilitó la investigación en cuanto a población, enfermedades, enfermedades, altura media, alimentación, era increíble, los resultados que se iban obteniendo eran increíbles y iban facilitando datar y tener la seguridad de qué grupo religioso se trataba. Bien, en la segunda reunión planteamos nosotros a esta comisión que vino hacer una especie de cámara bufa dentro del propio recinto ya que habíamos hecho un cajeado y decíamos bueno, pues aumentamos el cajeado de la obra y hacemos una especie de cámara bufa para que podáis proceder al enterramiento de los restos. Opción que se descarta. Continuamos negociando y surge la segunda que era la que os he leído en tercer lugar la posibilidad de en el parque adyacente frente al hotel Eurostar hay un parque en Pinar con cierta topografía se plantea oye, pues hacemos el reenterramiento en esta parcela cumplía a un recinto cerrado no había enterramientos como se comprobó en la excavación se hizo un vaciado de dos por dos por uno una cosa así una barbaridad también con una partida presupuestaria nueva y cuando ya teníamos todo preparado nos llega orden de que niet que tampoco que ahí no le gustaba bueno entonces la solución que al final se hizo fue la de enterrarlos dentro del recinto vuelvo para atrás del recinto del instituto Azarquiel perdona aquí no como hago esto aquí no aquí no se va a ver bien aquí se va a ver joder que torpe estoy bueno ahora 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 bien nuestra ampliación estaba aquí situada y el enterramiento finalmente se optó por hacerlo en esta esquina sureste del instituto entonces se convocó a la a la federación se convocó a miembros y al rabino de la federación de comunidades judías de España acudieron al instituto se hizo se hizo una doble línea dos zanjas longitudinales y se levantaron una serie de rasillas como veis ahí a lo largo luego se dividían con otra perpendicular se introducían los restos óseos individualmente como rezaba el protocolo se tapó con plástico y se cubrió de tierra el instituto nuestro es el de allí la ampliación es esta que veis ahí al fondo y esto quedó tapado y posteriormente se ajardinó y como decía también el protocolo se puso una lápida que es esta que veis aquí indicando la existencia de un cementerio judío en ese momento ya lo sabíamos realmente lo sabíamos desde el principio pero no decíamos mucho en el 2014 esto viene en el 2014 gracias a una segunda excavación en General Villalba que volvieron a aparecer restos que lo tienen muy documento Arturo se haya podido constatar el perímetro de lo que fue el cementerio judío de la edad media este aquí están enterrados los huesos y el instituto está donde tenía que estar no a cuatro ni a dos ni a medio y bueno todos están contentos al final fue un proceso complicado y tengo que decir que hubo momentos en la obra de mucha tensión mucha tensión porque nos sentíamos observados espiados y un día llegué a la obra y el encargado me dijo que se habían personado dos señores allí y poco menos que había tenido que dejaba la obra el encargado por un enfrentamiento que tuvo verbal con unos señores que además se colaban en la obra hacían fotos sin pedir permiso todo hay que decirlo con el riesgo porque todo estaba lleno de tumbas una caída de cualquiera de ellos allí bueno hubo iras al picado al final el resultado fue bien esta ha sido la primera de las charlas me queda algo de tiempo si quieres negocio contigo yo como soy el siguiente ponente te puedo eso iba a decir te puedo ceder 10 de mis minutos yo he venido a hablar de tu libro claro te cedo 10 de mis minutos pero vas a traer aquí el cartelito siempre puesto ponme un reloj bueno pues esta es la primera y ahora voy a daros otra segunda espero que sea insisto de interés tiene que venir la chica a ponerme esto en marcha ¿no? anda tienes bien bueno No, joder, diez minutos. Arturo me habló que si podía dar una charla del Instituto Zarquier, yo dije que sí, y de repente el programa veo que hay una segunda, un dos por uno. Me ha hecho un dos por uno. Pero bien, yo creo que va a ser igual de interesante si es que la primera os lo ha parecido. Por cosas de la vida, pasan diez años y me vuelvo a encontrar con una actuación sobre legado de separado. Me llama un cliente con el que le habíamos hecho el proyecto de su casa unos años antes y me dice que está interesado en invertir en Toledo, comprar un edificio y rehabilitarlo para, en principio, para tener un apartamento, una vivienda, pero luego no sabía si para el uso turístico, para venta o para lo que fuera, pero que quería invertir en el tema inmobiliario. Bueno, le pongo en contacto con Eugenio Escalona, foco casa, con el que trabajamos y hemos descubierto muchas cosas y seguimos, porque tiene inmobiliaria. Y le presentamos varias, en aquel momento, varias opciones que había en Toledo de más o menos lo que él andaba buscando de proximidad a la catedral, bien ubicada, en fin. Estamos viendo varias y al final se decide por un inmueble que hay en la calle Bulas 31, en pleno barrio de la Judería. Le avisamos, oye, es un solar muy complicado, antes hablaba Virginia de la estrecha de la calle, aquí estamos en las mismas, en el Paseo de Gracia hay un ancho de dos metros para paso de vehículos, pero no caben ni máquinas grandes, ni furgonetas, es todo bastante a mano. Le advertimos que no se iba a poder montar grúa y también se dijo que había unos estudios de Jean Passini, que ya le hemos mencionado antes, que situaba una posible sinagoga, que él denominaba de los golondrinos, en esa ubicación. Eso estaba basado encima porque cuando se hizo la actuación en Bulas 29, colindante a este, apareció en la esquina del garaje el resto del muro que podía ser cerramiento de la sinagoga y parte de la pavimentación del suelo. Con todo esto, el hombre tira para adelante. Hacemos, bueno, voy a enseñaros cómo era la casa. La casa, ¿se ve bien esta foto? La angular solo, ¿no? Bueno, tenía el portal aquí a la izquierda, el 29 está pegado aquí, ¿vale? Nosotros el 31, lo que vamos a continuación, es un callejón sin salida. Tenía el portal a la izquierda y era curioso porque entrabas y había una escalera, que ahora veréis en la foto, que daba a un patio. Eso llamaba la atención. O sea, el patio no está a nivel de calle, estaba como en alto. La casa es esto que estáis viendo. Había un patio, como estaba entre medianerías, toda la casa se desarrolló en torno a un patio, era una sola altura. Llevaba muchos años en desuso y la casa era esto. Esta foto que veis ahora de la escalera es desde el patio para que vierais, era raro, ¿no? Entrabas por este portalín estrecho y subías por esta escalinata al patio central. Bueno, pues se presenta el proyecto de demolición en el ayuntamiento. Y el ayuntamiento nos exige que aportamos también el anteproyecto para saber, oye, vais a tirar esto, ¿para qué? Para esto. Para eso eran, por densidad de viviendas, edificabilidad, salían seis viviendas en el solar, tres en planta baja, dos y una. Muy bien. ¿Será la licencia? ¿Cómo voy de tiempo? Nos conceden la licencia y se inician los trabajos de demolición. Inicialmente, como siempre, los trabajos se hacen a mano, se retira la cubierta, se deja la estructura de cubierta y de palos a la vista, se va retirando a mano y una vez que ya hemos quitado los palos que tienen cierto peligro, porque una máquina, cuando da con el cazo, un palo lo puede voltear y puede causar estragos en las edificaciones colindantes. Se retiraron los palos de cubierta, dejamos los muros y ya una máquina que entró rozando por la calle que os decía, pero rozando, pues procedió a la retirada de la edificación hasta la cota de apoyo de la casa. En ese momento se hace una cata arqueológica, que es esta que veis aquí, y a una profundidad como de un metro, Marcos Alonso, que le tenemos aquí, arqueólogo que trabaja con nosotros y que estamos llevando varios proyectos a la vez, descubre el pavimento de baldosa en espiga que veis aquí. Ese aparece, esta es la planimetría de la edificación, es que había, la foto que os he puesto correspondía aquí, estaba en el patio, pero se hizo otra cata aquí, apareció también un solado, y esta, una tercera, esta, la bulas 29, es este esquinazo que os digo, que relacionaba y hacía ver que aquello podía tener continuidad. Bajo el atento control de Marcos y su equipo, se procede a la retirada manual del relleno que había en el edificio y nos encontramos con estas imágenes que veis, que es el pavimento de la estudiada y bien estudiada por Jean Passini, sinagoga de los golondrinos. Apareció bastante, era espectacular porque salió bastante del pavimento, unos encintados que veis ahí, cerámicos, aparecieron el arranque de cuatro pilares ochavados de ladrillo, se podían leer perfectamente los accesos a la sinagoga, aquí vais viendo fotografías, justo delante del yal apareció esta figura cerámica muy curiosa, aquí veis el encintado cerámico en la parte superior, y apareció, bueno, mirad qué bonito era, son piezas cerámicas en forma de estrellas, apareció también los baños de ablaciones que están, a ver si lo encuentro, imágenes de los pilares ochavados, y con toda la información Marcos elabora el plano, restituye, digamos, el plano de lo que es la sinagoga. Si os fijáis aquí nos falta la esquina del 29, pero se entiende perfectamente la delimitación de los muros de la sinagoga, las distintas salas intermedias, sala de oración, yal, acceso, aquí está la sala de oraciones, aquí había una canalización de agua que daba agua continua, con lo cual se pudo interpretar de una forma bastante exacta la sinagoga. Se hizo un levantamiento en 3D, que veis aquí. Lógicamente esto, igual que antes con el caso del cementerio judío, esto trasciende, y empezaron a visitar los restos, pues mucha gente de las distintas administraciones, ayuntamiento, consorcio, consejería, todo el mundo venía aquí, 3 minutos, le daba la enhorabuena al propietario, le decía, tienes una joya, y se iban. Y el hombre no entendía que tuviera una joya, veía que aquello, tengo que decir aquí que hubiera sido un momento muy bonito para que hubiera habido un entendimiento entre las administraciones, hubieran adquirido el inmueble, hubieran hecho algo ahí curioso, no. Todo el mundo, oye, tienes una joya, nos vemos, pero no puedes tocarla. El hombre iba perdiendo el ánimo. Nuestra función ahí psicológica, que no se estudia en la escuela, pero hay que practicarla, era animarle, decirle, oye, tranquilo, vamos a sacar aquí tu edificio. Pero, joder, tal. Tuvimos la suerte, eso sí, si no hubiera sido imposible, que todas las edificaciones colindantes estaban remetidas respecto a la delimitación de la sinagoga. Si veis en estas fotos, se ven los muros, y siempre teníamos una separación con el edificio colindante. Estamos completamente rodeados por edificios, pero siempre había un espacio y casi siempre asomaba piedra. Yo le decía, digo, hombre, si a mí me dejan algún apoyo intermedio, yo te monto aquí el edificio de las viviendas. Bueno, el hombre no cabe tal. Necesitamos tener la seguridad de qué había debajo del pavimento de la sinagoga, porque en el perímetro veíamos, además, asomaba en muchos puntos, vais a ver alguna, asomaba piedra, piedra, granito. O teníamos granito en el perímetro, pero qué pasaba tal en el medio. Entonces, se contacta con la misma empresa de geotecnia que nos hizo el Instituto Zarquiel, vino a verlo y le dijimos, campeón, tienes que hacer un estudio geotécnico sin penetrómetro. Digo, hay tecnología electromagnética. Dispuso un sistema electromagnético y determinó que efectivamente a no mucha profundidad teníamos roca, teníamos piedra. Eso nos facilitaba. ¿Por qué? Porque ya nos habían dado instrucciones desde Patrimonio que no podíamos tocar el pavimento que habíamos encontrado. Bueno, gracias a Atal pudimos apoyar en uno de los cuatro piedras que aparecieron, los chavados, uno, otro estaba aquí, tres y cuatro. Había una zona que el pavimento estaba muy deteriorado, o dos zonas, mejor dicho, se hizo consulta en Patrimonio, Marcos nos ayudó en todo esto, porque decíamos, oye, a ver, aquí hay que llegar a un entente. Nos permitieron apoyar en esos dos puntos que están fuera de la distribución de pilares original, pero con que conservásemos la pavimentación, que se interpretaran perfectamente los accesos. Cero, cero. Bien, rápido ya. Con eso, yo le insistí al dueño, digo, oye, yo con esto te hago el edificio. ¿Qué nos pasó? Que el edificio original, la propuesta estaba a nivel de calle, al aparecer estos restos arqueológicos que estaban como a 1 o 50 respecto a la calle, tuvimos que elevar el edificio, porque la idea es conservar, hacer visitable, y que pase a formar parte de lo que tiene Toledo de patrimonio. El hombre, bueno, la obra está en marcha, la obra está en marcha, estamos ya cubriendo aguas, hay zonas donde ya se está atabicando. Como anécdota os diré que en alguna visita de obra que yo he estado por allí, las guías de Toledo ya, cuando vienen, sobre todo de Estados Unidos, hemos tenido dos, que han coincidido conmigo, se lo llevan a enseñárselo, y la última yo les pasé a verlo, ¿no? No se ve nada ahora mismo porque lógicamente está protegido, hemos tenido que poner unos plásticos, una capa de cemento, y sobre eso estamos trabajando. Pero bueno, hay esa planimetría que habéis visto, está en la obra, y le explicamos a los que quieren escuchar lo que hayamos encontrado. La última, era un matrimonio, venían de Texas, ella estaba emocionada, os lo tengo que decir, ¿eh? Era emocionante verla, cuando le íbamos contando las cosas que habían aparecido y que eso era una sinagoga judía. Bueno, ya menos que ver con el mundo arqueológico, pero sí, esta es un poco la solución que se ha hecho para salvar el vano tan grande que teníamos, eran veintitantos metros, con un par de apoyos, utilizando diagonales, y sobre todo, haciendo cerchas estructurales de planta a planta, librando los huecos de las ventanas que corresponden al patio, que es esa banda, de momento no se nos ha caído, y seguimos con ello. Ya que estamos, me vais a permitir un final. A la arqueológica, vamos a hacer como en las termas romanas, la idea es hacerlo visitable. Visitable. No, 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 no se integra, se independiza de lo que van a ser los edificios de viviendas, desde el portal, desde el portal vamos a dejar una cristalera para que todo el que vaya a las viviendas vea los restos. Todavía no tenemos diseñado, porque tenemos que cerrar todavía el patio, porque estamos utilizando el patio como para elevación de material de obra, todavía está sin cubrir. Cuando ya sepamos cómo va a ser, vamos a hacer unas pasalelas, que no toquen el suelo, para poder recorrer lo más posible la sinagoga, y documentar con toda esta información que Marcos ha ido recabando, más la que Jean Passini ya tenía documentada, que esto, como las termas romanas, visitable, ahora ya no sé, porque, insisto, todo es a las costillas del propietario. Entonces, ya que me dices esto, yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Hemos visto dos casos muy diferentes, pero con el mismo denominador común, el legado material del sefarad. En el caso del Instituto Azarquiel, se trataba de una obra pública que pudo disponer de hasta tres partidas presupuestarias no previstas para poder acometer los trabajos de antropología, excavación de la fosa en el parque, reenterramiento de los restos o sus aparecidos. En el caso de la sinagoga de los golondrinos, es una actuación particular en la que han aparecido los restos de una sinagoga que va a permitir entender el barrio judío de la Alacaba. La ciudad de Toledo fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad el 26 de noviembre de 1986. El hallazgo pasa a engrosar el inmenso legado histórico de esta ciudad. No ha habido hasta la fecha ninguna iniciativa por parte de las tres administraciones para financiar o ayudar el sobrecoste que va a tener la obra. Hoy en día hay subvenciones para la rehabilitación energética, pero no tenemos subvenciones para la rehabilitación histórica para casos como el que os he contado. Si el cine es cultura, si la televisión es cultura y si las fiestas son cultura, yo reivindico que la arquitectura también es cultura. Gracias. 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 Gracias.